Finalizó el partido y la victoria se la lleva al Club Chacales. En este momento me encuentro con Alisson Herrera del Club Chacales. Alisson, ¿cómo estás? Bien, gracias. Comentanos cómo estuvo el partido. Estuvo duro. Al primero sí nos confiamos con un gol y nos empataron, pero no nos dejamos y luchamos hasta el final. Estuvo durito, pero pudimos ganarle. El fútbol femenino en Bolivia está creciendo. ¿Qué significa para usted como jugadora? Que tenemos más oportunidades las mujeres para entrar a una selección. Creo que ya era hora que se fije en el fútbol femenino. Hay mucho talento. Día a día va avanzando. Y como se dice, hay mucho talento. Chicas muy buenas. Y que vengan y nos apoyen, así como lo hacen día a día. Bien, espero que el fútbol femenino que salga adelante, que pase la frontera de todo el país. Bien, alegre, porque es algo que me gusta jugar y algo, un pasión bueno. ¿Qué le dicen a las jugadoras de la selección que están representando a nuestro país en el extranjero? Que le pongan muchas ganas, actitud en cada entrenamiento, que cada entrenamiento es para mejorar día a día, y que suban la camiseta, que es lo más bonito y lo más hermoso representar al país de Bolivia. Que sigan, y lo están haciendo muy bien su partido. No, que le metan ganas porque escuché que iban a viajar y que saquen adelante a Bolivia. En Fútbol Connect hemos lanzado una aplicación que permite mostrar el talento del fútbol en todas partes del mundo. Como jugadora, ¿de qué manera la beneficia? Muy excelente. Ahí vemos las chicas que se esforzan bien para llegar más allá. El Fútbol Connect es algo que nos ayuda a salir adelante. A todas las chicas que jugamos fútbol día a día, con esfuerzo y sacrificio, se ganan los sueños día a día. Muchas gracias, Alexis. Gracias por la entrevista Fútbol Connect. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Fútbol Connect.